Bueno, ahorita mismo me acaban de dar la misión de poder jugar con Swain, recientemente lo compré y lo voy a tener que subir haciendo un 1 vs 1 Oh, que la chota nos tocó contra un Fiddlesticks Bueno, vamos a ver que tal nos va, no creo que sea tan difícil matar a un Fiddlesticks Te damos la bienvenida a Wild Rift Ahora sí, cabrón, vamos con... Ah, está bueno Ah, ya te vi, desgraciada Ay, un Fiddlesticks Pues, realmente matar a Fiddlesticks no creo que sea tan difícil Pues aquí este cabrón es jungla y pues yo soy más bien de carril medio, así que... Saquen sus conclusiones Las decisiones tienen consecuencias Ah, me cura cuando utiliza eso del ojo Visión imperial Ah, pues no es casualidad, no es coincidencia de que... Parezca un ojo esa onda Pues la verdad no es tan agresivo el Fiddlesticks de momento Vamos a ver que tal nos va Eso se va a poner bueno porque la definitiva de Fiddlesticks es hacer como un tipo tormenta alrededor suyo Al igual que yo tengo una habilidad parecida Adentro de ti Lo mafias El destino marcha Ay, sí me va a matar este güey Estamos en guerra Pinche Fiddlesticks sí me revienta Voy a tener que hacerme más poderoso Tú puedes, Lucio Small Foy Si no logro matar a Fiddlesticks voy a tener que tirarle la torreta Una de dos opciones Es que sí me da miedo el chingo Fiddlesticks este Algunos dicen que la oscuridad mira dentro de ti Porque no pueden verme a mí Eso sí se está poniendo difícil Aún no termino contigo Estamos en guerra No lo olvides Nos matamos entre los dos Ya casi se puso chida la pelea Se puso chida la pelea Ay, esos chingados cuervos Bueno, yo también tengo cuervos pero La diferencia es que yo La diferencia es que yo Sí me curo con los cuervos Y él no Así que Saca sus propias conclusiones de quién es más poderoso O Swain o Fiddlesticks Algo me dice que esto va a ir mal Me va a partir en dos ese Fiddlesticks Eso va a estar bien Estamos en guerra Va a estar muy cabrón Entrega tu vida Le gané wey Le gané wey Efectivamente El demonio Ram O creo que es Ram Es más poderoso que Fiddlesticks Y creo que en cuanto a Lore también Por favor, corréjanme si me equivoco La puntuación del Swain Es de 300 Fue una buena pelea La verdad sí me gustó mucho Fiddlesticks contra Swain Eso mismo es muy chiste Esta pelea